Y continuando con el proyecto futbolístico de la institución, después de una exitosa etapa de Guillermo Farré, al que siempre le vamos a estar agradecido, continuamos en el mismo camino con un técnico, yo lo llamo muy acorde a lo que es su presidente, 24x7, un técnico 24x7, que seguramente nos va a tratar de dar la satisfacción de enderezar el rumbo en este bergantín pirata y seguramente poder transitar la Sudamericana y el torneo de la Superliga, de la Liga, de la mejor manera. Luis Fabián Artime presentó al nuevo técnico de Belgrano. Juan Cruz Real dirigirá así por primera vez en el fútbol argentino. Creo que tenemos muy claro el norte hacia donde queremos ir, que fue lo que expresamos al club cuando hubo el primer contacto. Y bueno, vamos a ir por ese camino, convencidos que es el camino que a nosotros nos va a llevar lograr los resultados que obviamente todo el mundo Belgrano quiere. La comunidad central es la que dije anteriormente, tener protagonismo del juego por medio de tener la pelota la mayor cantidad de tiempo posible. Lo que sí te puedo decir es que venimos con mucha convicción, sabemos de las necesidades que tiene el club en cuanto a resultados y que vamos a ir por todo. ¿Qué es ese todo? No sé, pero vamos a ir por todo. Le quiero preguntarle en lo personal, ¿qué significa para usted dirigir en el fútbol argentino, tener esta oportunidad y en Belgrano? Significa mucho. Primero estoy muy contento de estar en este club. Creo que llegué a un club justo, entre comillas, para cómo somos como cuerpo técnico y la estructura que encontramos. Y a mí me llevó 17 años llegar al fútbol argentino. Haciendo una carrera, creo, buena en el exterior. Y obviamente que el respaldo y la decisión que toma la directiva, estamos dispuestos a poner el cuerpo para no aprovechar la oportunidad, sino demostrar, obviamente, lo que hemos hecho afuera, poder hacerlo acá. Así que para mí significa mucho. Estoy muy contento de estar acá. Vamos a poner el cuerpo con hechos en lo que vamos a hacer día a día. Y sinceramente espero quedarme mucho tiempo. Espero quedarme mucho tiempo, poder contribuir al proceso del club y poder hacer que Belgrano, dentro de un par de años, sea aún más grande de lo que soy en la parte deportiva.